Hola, mi nombre es Mercedes Solís y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema concepto de marketing y creación de valor. Quiero plantear una pregunta para entrar al tema que nos concierne el día de hoy. ¿Cuál es el concepto de marketing que tiene usted? A continuación, porque luego explicaremos el concepto, vamos a decir, el propósito de la sesión es la siguiente, al finalizar la sesión el participante analizará el mercado con el objetivo de detectar oportunidades para que los negocios puedan crecer de forma rentable. A continuación, veremos cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Definición de marketing, las necesidades de los clientes y creación de valor de los clientes. Cuando hablamos de marketing, se puede dar una definición como la que aparece en pantalla, es una definición bastante rigurosa porque es del American Marketing Association. Sin embargo, yo lo voy a explicar de una manera más sencilla. Imaginen una empresa y el mercado. En el mercado estamos ustedes y yo. La empresa ofrece bienes y servicios y nosotros a cambio de eso entregamos dinero e información. Se produce un intercambio que es beneficioso, tanto para nosotros como consumidores, como para la empresa. Nosotros satisfacemos nuestras necesidades y deseos y la empresa, con el dinero que aportan los consumidores, puede pagar planilla, puede pagar proveedores, puede pagar impuestos, puede pagar servicios y genera excedentes para seguir haciendo crecer el negocio. Para ustedes, jóvenes, ¿cuál es la diferencia que existe entre necesidad y deseo? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Imaginen ustedes una persona que siente hambre porque ya es la hora de almorzar y entra a un restaurante con la idea de comer un lomo soltado. Eso es lo que él desea. Pero el restaurante solamente le puede ofrecer arroz a la cubana. Esta persona acepta, satisface su necesidad, que era el hambre, pero el deseo quedó trunco. Entonces sí existe diferencia entre necesidad y deseo. Necesidad cubre lo básico, el deseo es muchísimo más específico. Yo quisiera tener un carro y para trasladarme me bastaría que sea un Volkswagen. Sin embargo, yo podría desear un Mercedes-Benz. En la gráfica, como pueden observar, hay un equilibrio inicial que se rompe cuando surge la necesidad, una carencia. Eso origina un deseo y el deseo se traslada al mercado, donde hay demanda. Hay ofertantes y demandantes. Y eso nos regresa a nuestro estado de equilibrio. El marketing lo que está haciendo en ese momento es identificar esas necesidades, orientar al consumidor y estimular la demanda. Ese es el trabajo del marketing en este caso. Ahí lo tenemos. Este jovencito está con sed, pero él quisiera de repente tomarse una gaseosa o un vaso de cerveza o un jugo. Bien, continuando con la exposición, vamos a explicar ahora el concepto de valor. El concepto de valor y explicarlo no es tan sencillo. A veces suele ser complicado para explicarlo y a veces se utilizan fórmulas que no ayudan mucho en la explicación. Yo lo voy a plantear en términos bien sencillos. Imaginen dos personas que quieren viajar de Lima a Huancayo. Una de ellas va a Cruz del Sur, paga 100 soles por el transporte, mientras que la otra persona se va al terminal de Hierbateros y paga 15 soles por ir a Huancayo. Uno podría decir, ¿por qué uno paga 100 y el otro paga solo 15? El que va a Cruz del Sur lo que está valorando es su seguridad, su tranquilidad. Sabe que el bus va a salir a la hora, sabe que el bus va a llegar a la hora. Nadie sube en el camino. Eso le hace sentir seguro. Él valora mucho su seguridad y su tranquilidad. El que se va a Hierbateros sabe que el bus no va a salir a la hora, tampoco va a llegar a su destino en el tiempo previsto. Van a subir pasajeros en el camino. La seguridad es muy relativa. En realidad hay más inseguridad que seguridad. Ambos han tenido el concepto de valor, cada uno desde su propia perspectiva. Otro concepto importante es el de la satisfacción. En el marketing las empresas buscan satisfacer a su mercado, porque eso genera que el cliente pueda comprar una y otra vez. En realidad no se trata de vender hoy y qué pasará mañana. La idea de las empresas es vender hoy, mañana, pasado, la próxima semana, el próximo mes y los próximos 25 años. Entonces, las empresas tienen que tener claro que deben ofrecer menos, pero dar más. Así de sencillo. Nunca dar el máximo. Siempre dar algo menos para que haya suficiente expectativa. Y sorprender a los clientes dándoles más. Eso genera experiencias positivas y hace que el consumidor esté realmente satisfecho. Aquí está el ejemplo que yo les había explicado hace un momento de estos dos clientes. También podría ser de una pareja, dos parejas que quieren ir a la playa. Una de ellas le dice, vamos a la playa, y la chica le dice, ¿y qué vamos a llevar? No, no llevamos nada, allá vamos a almorzar. Y la otra pareja plantea lo mismo, pero ahora la chica pregunta, y el chico le dice, vamos a comprar en el camino. La pregunta es, ¿qué valora la primera pareja y qué valora la segunda? La primera pareja se va a la playa, no carga ningún bulto, y simplemente a la hora de almorzar van al restaurante y consumen. Valora su tranquilidad. La segunda pareja, que lleva cosas desde Lima a la playa, valora su economía. No su tranquilidad, sino su economía. Y así como esto, podemos plantear muchos ejemplos relacionados con el concepto de valor. Para ir cerrando el tema, jóvenes, entonces vamos a ver qué hemos aprendido el día de hoy. Los productos pueden ser tangibles o intangibles. Los servicios son esencialmente intangibles. En ambos casos, se busca la satisfacción de las necesidades del consumidor o del cliente, cuando se trata de empresa a empresa. Porque también, de empresa a empresa, se busca satisfacer las expectativas y necesidades de nuestro cliente empresarial. En la mayoría de las veces, los consumidores satisfacemos nuestras necesidades, aun cuando muchas de las veces, nuestro deseo queda trunco. Y hemos explicado también el concepto de valor. Muchas gracias por estar ahí. Espero que los temas tratados sean de mucha ayuda para ustedes. Vamos a continuar con estos videos. En el siguiente tema, vamos a continuar con el concepto de marketing y creación de valor. Hasta la próxima.